Estimado Les Valesa, distinguidos colegas, amigos todos, gracias por acompañarnos. Permítanme en primer lugar presentarme. Soy Iván Hernández Carrillo, Secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. El verdadero motivo de por qué estamos aquí es para darle la bienvenida a nuestro amigo Les Valesa, quien tiene una biografía larga e impresionante al servicio de su pueblo y de solidaridad con la justa causa cubana. Nos sentimos sumamente honrados de que esté entre nosotros hoy, porque la estatura política y el calibre de un hombre como él impira a muchos que dentro de la isla luchamos por un cambio pacífico hacia la democracia y hacia un verdadero Estado de Derecho. En Cuba queda por resolver la paradoja de que los derechos humanos universalmente reconocidos están violados, obstaculizados, disociados y concursados en la práctica de forma diaria por un régimen que no respeta los más elementales derechos y que tendrá que ser juzgado en su momento por crímenes de lesa humanidad. El 21 de diciembre de 2016 quedó oficializado ante el Comité de Libertad Sindical el caso 3271 con los consiguientes alegatos por parte de la SIN como organización querellante, ausencia de reconocimiento, ataques, actos de hostigamiento y persecución, agresiones y despidos a sindicalistas independientes, entre otros actos de discriminación e injerencia antisindical por parte de las autoridades públicas. Sobre el caso 3271 se han producido tres informes provisionales presentados por el Comité de Libertad Sindical para la consideración del Consejo de Administración siendo todos aprobados. La mal llamada instaura del proletariado ha tenido que asumir su cuarta derrota consecutiva en la OIT. Los resultados de la queja promovida por la SIN logró que el monopolio de seis décadas del régimen cubano y de la oficialista central de trabajadores de Cuba en la OIT haya terminado. Cuba es una dictadura y así debe ser tratada por las democracias del mundo. Durante 63 años el régimen ha buscado mecanismos de subsistencia que han ido desde promover grupos armados en América Latina, Asia y África hasta utilizar sus sedes diplomáticas para promover acciones desestabilizadoras en todo el mundo. Varias decenas de trabajadores cubanos están ahora mismo en la cárcel sometidos a malos tratos, torturas y abusos. Tras las históricas protestas del 11 de julio del 2021 que sacudieron toda la isla incluyendo cuatro sindicalistas. Nuestro compromiso es y será con los trabajadores y los vamos a mantener hasta las últimas consecuencias. Esperamos continuar contando con la solidaridad de usted y del pueblo colaco. En nombre de los cubanos reciba el más cordial salud. Bienvenido amigos. Muchas gracias.